Y nunca emparaste. Fuimos creciendo como comunidad educativa y mejorando para hacer de tu escuela un ejemplo. Hoy seguimos fortaleciéndonos y teniendo presente tus palabras que hoy resuenan nuestra mente. Con Seferino Cacique, que nadie se achique. Gracias por nosotros, Beato Seferino Lamuncura. Beato Seferino Lamuncura. Beato Seferino Lamuncura Beato Seferino Lamuncura Y preséntenla ante el Altísimo. Dios, salgan a su encuentro, ángeles. Todas sus comunidades educativas, San Juan Bosco, Juanito Bosco, San José Obrero, Juan XXIII, Seferino Namuncurá. Dios, realmente debe estar feliz en este primer aniversario, poder ver a todas sus comunidades unidas. Sirvió, seguramente, conociéndolo, habrá dicho, bueno, por lo menos me fui, los estoy mirando desde arriba. Con su amor a la familia, con su amor al prójimo. No, imitémoslo, imitémoslo y no dejemos de tenerlo como ejemplo cada día de nuestras vidas hasta que nos volvamos a encontrar. Y gozosos, y gozosos, estemos todos juntos. Muchísimas gracias y sigamos acompañando la obra, sigamos acompañando las escuelas, sigamos acompañándolo a él, que nos está mirando y quiere ver esto. Unión, trabajo, compromiso, esfuerzo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Para mí fue un placer haberlo acompañado. Escuchemos las palabras del Padre, mientras tanto, el Padre Corti. Padre Juan, estas flores se marchitarán, pero nuestros corazones no. Se ferieron la mucudad. San José Obrero, la debilidad del Padre. Coloquen las oraciones muy bien, pero qué hermosa esa flor. Representa el corazón, el amor. Como representante legal y en nombre de todos los directivos, quiero agradecerle al corazón el acompañamiento. Gracias. 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 ¡Gracias!